Muy buenas tardes, Wanda, para ti y para todos nuestros televidentes. De inmediato vamos con las informaciones, y es que la DG Cine graduó a 13 participantes de locadores. Veamos. El taller Interpretación de Guión para Locadores, organizado por la Dirección General de Cine y Chabón, la Escuela de Diseño, finalizó con la capacitación de 13 participantes quienes lograron adquirir las habilidades que debe tener un locador para hacer la búsqueda de locaciones de acuerdo a una buena interpretación de guión. Este taller se llevó a cabo como resultado de la Encuesta Nacional de Capital Humano, la cual busca determinar la demanda en programas formativos requeridos. Tras el incidente la semana pasada, en el que Miller fue arrestado por alteración al orden público y acoso, Walner Bros y D.C. se han planteado cómo continuar en un futuro con los proyectos que involucran al actor. Según una publicación de Rolling Stone, los ejecutivos de Walner Bros y D.C. mantuvieron una reunión de urgencia el 30 de marzo del 2022, donde discutieron el futuro de Miller en el estudio. El medio señala que el consenso en la sala fue hacer una pausa en cualquier proyecto que involucre a Miller. Miller no es el único actor que ha tenido ese tipo de shows en Hollywood. Solo esperemos que esto no le manche su carrera. Mi nombre es Julio Peña y esto fue En Claqueta.